... Estamos con el ingeniero agrónomo Jorge Carrizo de la Agencia de Extensión Rural de Carué de Inta Bordenave. Jorge, tratando un tema que empieza a aparecer en Inta, en los programas de Inta cada vez más fuerte, que es el tema de los sistemas ganaderos, la producción ganadera en sistemas agroecológicos. ¿Cuál es la realidad de la región? ¿Cómo podemos comentar que está el tema en la zona? Bien, desde el Inta justamente se están haciendo esfuerzos para llevar adelante todo lo que es una buena conceptualización de las posibilidades de la agroecología en los sistemas, que tienen que ver justamente con un respeto por el medio ambiente, por el bienestar animal, por la recuperación de fertilidad, por el hombre trabajando justamente a partir de tecnologías de procesos. Y generando un producto, por supuesto, de buena calidad, digamos. Entonces, nos interesa justamente por el hecho de que como Inta estamos trabajando también en producción orgánica, como un proyecto formal de Inta, pero queremos ampliar el abanico a sistemas que se adapten a la región. Históricamente, el Inta Bordenave propuso el sistema mixto para toda la región, ganadero agrícola, usando el suelo por su actitud, y eso significa que la ganadería se hace o se haga sobre pasturas, pasturas que hoy más que nunca tienen que tener resistencia a sequía, o sea, adaptarse al medio, que es de una dieta de bajo costo, pero de buenos nutrientes, y que permita hacer un ciclo ganadero de bajo riesgo y de muy buena producción. Por supuesto, pues vendrá la etapa o la fase agrícola, que aprovechará a su vez la fertilidad que le está dando la devolución por la ganadería. Jorge, sabemos que los productos diferenciados, en este caso estamos hablando de la carne, incluso la carne que comemos nosotros en nuestras casas, a nivel mundial, son una cosa que se está manejando mucho. Bueno, Francia y España son pioneros en este tema, ¿no? Sí, tal cual. Digamos que cada vez más, obviamente, uno necesita conocer el origen, digamos, del lugar o el sistema donde se produjo la carne, por ser nosotros, en general, una imagen de muy buena calidad y eminentemente pastoril. Las situaciones de sequía han llevado justamente a usar un mayor nivel de suplementación, y no queremos perder de vista, justamente como INTA y como una alternativa, una de las alternativas de producción, un engorde pastoril del cual hay mucha información que nos permita seguir confrontando, más que confrontando, complementando cuestiones de bienestar animal con cuestiones de buena ganancia, el pastoreo, digamos, tenemos adecuado al recurso, la terminación, digamos, adecuada que permita un animal, y en definitiva una carne, con las características deseables por el consumidor. Además, Jorge, ahora que mencionas el consumidor, digo, somos todos consumidores del asado, obviamente, y esto lo vemos, ¿no? La diferencia de un animal terminado a pasto a un animal, por ejemplo, terminado a corral. Sí, digamos que, digamos, ahí estaríamos haciendo una diferenciación de que, en principio, el animal terminado a corral tiene una terneza y un grado de engrasamiento muy especial, debido a, digamos, a la cantidad de granos que ha recibido, los nutrientes que ha recibido. Nuestra aspiración es, básicamente, es que aparezca o que haya una alternativa a pasto, o pastoril, con las mismas condiciones, digamos, de terneza, en función del proceso de engorde, que es lo que se está haciendo hoy en casi todos los establecimientos, por inclusive una cuestión de faltante de pasto, digamos, ¿no? Entonces, el desafío como institución es generar más información de los momentos de aprovechamiento de cada recurso forragero, llámese verde de invierno, de verano o de pasturas, en qué momentos tienen alta capacidad de engorde, y eso poderlo aprovechar, porque además siempre ese kilo de carne va a ser el más barato en cuanto a costo, y, lógicamente, igualdad, o digamos, o a las condiciones también estudiadas ya, de buena calidad o muy buena calidad a raíz justamente del engorde pastoril. Gracias por ver el video.